Levantó su carita hacia la luna Y le dio una sonrisa de girasol Y el negro de sus ojos se reflejaba Como una diosa traviesa de los sueños Levantando sus manos, le dijo Llévame tan lejos, llévame a volar Para olvidarme de tanta, tanta penumbra Para olvidarme de todo, contigo quiero estar Mira luna, mi canto es de colores Solo los que mi madre pudo comprar Y me llena de libros que hablan de bosques Y yo solo de ti quiero escuchar Y dibujo mis sueños, lunita Llévame muy lejos, hasta el mar Quiero ver tu sonrisa, hermosa luna Quiero ver tus brazos, para bailar Y levantando sus manos, le dijo Llévame hasta el cielo, para volar Para olvidarme de tanta, viejas penumbras Quiero estar contigo, y bailar Quiero estar contigo, y bailar Quiero estar contigo, y bailar Quiero estar contigo, y bailar